buenas gente hoy hablaremos de las máscaras tipos de soldadura las máscaras qué tipos esta es la normal la de toda la vida y las automáticas que en mi opinión son muy cómodas y es lo mejor y no tienes que andar a levantar ni parar ni mirar y volver a levantar no levantar me refiero a esto cambiar el cristal que se te estropea y tal en la evolución vamos son muy buenas y desaire todos los precios y como veis diseños pero bueno sobre todo los precios hay que mirar hay que comprar una buena y no una mata ojos como digo yo pero bueno vamos a la típica normal que era la torre a la vida que el cristal de las máscaras de este tipo soldadura y el nivel para proteger los ojos sería 12 o 11 eso depende pero eso ahí lo miramos ahora quitándolo aquí y vamos a ver a ver si es esto este es el cristal oscuro que tendría que venir por aquí aquí está este es 12 que es lo máximo bien 12 la 11 también valdría porque el 12 es muy oscuro para mucha gente por eso estas las regulas y de 11 y hasta lo puedes poner en 10 algunos si no podéis mirar y aquí está el cristal aunque esto sería para cambiarse pero bueno valdría para proteger son esas picaduras el que protege es éste este es importante este va a proteger peso presencia el negro y está lleno de sol picadillas de soladura pero bueno y de este tipo para poner este cristal en éstos sería la rodilla cita que está aquí en ésta y lo pondríamos en y está lo pondríamos en 11 o en 12 aquí hasta hay 13 de nivel pero ya es mucho bueno pues por tener los ojos está bien siempre pero el que mire 12 o 11 llegaría igual que este vais aquí y ponéis en 12 o en 11 y lo miráis claro siempre lo miráis aquí ya oscuro no miráis como la pantalla se oscurece pues ven aquí hay dos tipos a regularlas las dos tanto una como la otra no ajuste de sensibilidad pues bien se puede ajustar de acuerdo a cada necesidad del operador puede ajustarse la sombra de oscurecer el filtro con la más mínimo destello poner ingi alta y le quitamos una o dos rayas dependientes de la iluminación de la zona pues bien ingi aquí ponemos ingi ingi sensibilidad ingi en alta lo miramos aquí pone ingi al final y aquí está el delay que lo pondremos en lo máximo es el retardo el tiempo que tarde en volver a la normalidad después de una soldadura en lo máximo lo pondremos y volver a la normalidad lo antes posible pues ven como os comentaba varios modelos y está muy bien y ya os digo mejor gastar y no ir a lo a lo arracano gastar una buena 80 200 150 euros para cuidaros los ojos chicos que es muy importante y estas van las de toda la vida yo personalmente prefiero estas más cómodas sencillas no pesan ni la mitad que pesa esta esta pesa bastante estas no pesan nada muy buenas pero bueno también pueden salir efectuosas evidentemente pero a mí me salieron bien pues bien ahora para como os abre el amperaje para para soldar en las cajas en las cajas aquí tenemos una caja una caja con varios electrodos en las cajas de los electrodos nos indicará el amperaje mínimo y máximo para saber en particular de ese electrodo en la caja podemos encontrar un código un código que en este caso aquí está un número y unas letras pues bien pues bien E significa electrodo 60 significa las pulgadas del cuadrado 1 en que en que podemos soldar en vertical o en horizontal y el 3 es en que en que corriente si en continua o en alterna no pues bien para que sepáis y aquí si os fijáis ya nos viene ¿no? el diámetro y aquí con varios ¿no? 2 y medio 2 3 3 y 4 en este caso es 3 en este caso 2 y medio ¿no? por 300 milímetros miramos aquí 2 y medio aquí para soldar sería entre 50 y 75 pues un término medio 70 65 ir probando hasta que dé la medida pero más o menos es el rango este siempre mirad el rango de drodo en las cajas y listo ya nos matáis y después claro probar 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 la intensidad sobre todo para que nos funda la chapa y eso sí las cosas chicos poco a poco es aprendiendo las cosas y si se explica bien o se explican bien las cosas las vais a entender porque hay gente que no explica y os bloqueáis la cabeza aquí es para que entendáis las cosas y no andáis todos locos mirándoos unos a otros y tal poco a poco habrá más cosas y más muchos más vídeos y nada cuidaros en los tiempos que corren cuidaros 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 Gracias.